Bien, llegamos ya a la parte final, desdichadamente, es un tema sumamente interesante que yo espero que le esté siendo del agrado de los amigos televidentes y aquellos que se sientan motivados por lo que se ha dicho aquí, pueden recurrir y ofrecer su servicio voluntario a una institución que está protegiendo el crecimiento sano de la familia dominicana. De alguna manera, aquellos que no tienen la posibilidad de crecer en un ambiente adecuado para su formación psicológica e incluso su formación física, tienen en Conani un bien aliado. Así que si usted quiere asociarse a ese plan, solo tiene que llamar a Conani, ¿no? Nos quedan apenas cuatro o cinco minutos de programa. Yo quería que hablaramos un poco, ustedes hablaran un poco sobre los planes nuevos proyectados hacia el futuro de Conani para fortalecer los programas que ya están en ejecución. Pero nos queda muy poco tiempo, por favor. Bueno, siendo muy breve, nosotros estamos trabajando para que el Congreso nos apruebe la ley de crianza positiva, lo que hemos explicado, para tratar de cambiar la cultura de los viejos patrones de crianza. ¿Qué tiempo tiene esa ley en el Congreso? Estamos ya en discusión, realmente nos entregamos al Presidente de la Cámara y ya hemos ido... Ah, no, 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 no está durmiendo en el Congreso. No, 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 nos hemos reunido activamente con las comisiones. Sí, es una propuesta de Conani. Es así, estamos también trabajando con el mismo Congreso para la erradicación del matrimonio infantil. Y esto tal vez sería tema de otro día para venir a explicárselo con mayor detalle, pero le doy de estadística que nosotros somos el segundo país después de África con más alto índice de matrimonio infantil. Y yo le dejo la pregunta, un niño no puede votar... Las niñas embarazadas en las escuelas, en los colegios... Exacto, un niño no puede votar, no puede conducir, pero puede casarse a los 13 años con un adulto de 40. Entonces estamos trabajando activamente justamente para lograr la erradicación del matrimonio infantil. Nosotros tenemos muchísimo trabajo, don Miguel, Héctor, pero nos apasiona mucho. Bueno, yo creo que ese programa, en el que casi todo el mundo debe estar de acuerdo, ¿no?, por lo que significa. En lo que yo pueda cooperar y este programa pueda cooperar para impulsar eso contra el matrimonio infantil, solo tienen que llamarme. Muchas gracias. Porque yo creo que es una de las formas más brutales de violencia hoy en día en la sociedad dominicana contra la infancia. Es así. Pues estará recibiendo la llamada. Así es, así es, porque yo voy a alguien que coordina la comisión. Pero no me hagan ir al Congreso, por favor. No, no, pero sus voces son muy necesarias en este problema, en esta problemática. Bueno, es que la verdad es que yo veo como un padre, no me imagino como un padre, puede entregar una niña de 12 o 13 años a un hombre de 40, ¿no? Es desgarrador. Es desgarrador. Es desgarrador. El padre de Crianza Positiva, uno no piensa que puede quedarse durmiendo un sueño largo en el Congreso, porque son proyectos positivos que no hay intereses políticos tampoco involucrados, o sea que no habría razón para que se postergue, para que se haga una discusión eterna. Y nosotros estamos... Entiende uno por lo menos. Es así. Y también nosotros estamos activamente trabajando para eso. Le ponemos mucha intensidad y todo el tiempo estamos encima de los mismos congresistas para lograrlo. Así es. A veces uno echa a un lado las cosas que realmente tienen importancia por las cosas que en realidad no tienen. La confusión del urgente con lo importante. Es así. Así es. Bueno, déjeme decirle, yo estoy muy agradecido. Muchas gracias. Creo que este programa, programas como este, tienen que estar al servicio de las buenas causas. Muchas gracias. Y yo creo que la protección de la niñez es una de esas grandes causas, en la que todos debemos cooperar. Así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema y hayan aprendido de una labor que merece todo el apoyo de la sociedad dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana, a la hora de siempre, hasta entonces.